La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Teléfono de contacto en Estados Unidos y México. Yo estoy listo, compadre. ¿Qué, ya? ¿Ya empiezo? Yo te doy la pauta. Pero, pero, ¿qué digo? ¿Que es mi nombre? No te preocupes, no hayas venido conmigo. Primera vez. Pues estoy con Valero Marroquín. Valero Marroquín es hijo de una leyenda de la música norteña dentro de la música de flauta y violín. Los Montemayas del Álamo, su padre Valero Marroquín, en paz descanse. Este es el hijo. Compadre, ¿cómo estás, Valrio? Bien, compadre, aquí agradecido por la atención, por considerar a mi papá como una de las partes valiosas de la cuestión de la música de antaño. Pues de gente que fue pilar para todo este asunto de la música norteña en la actualidad. Gracias. No, mi compadre, pues muchas gracias por recibirnos. Estamos aquí en la moneta ciudad de Estados Unidos. ¿Cómo se llama aquí? Es un buen nombre. Austin, Texas. Austin, Texas, al lado de San Antonio. Nos tocó venir a saludarte. Muchas gracias. Compadre, Valero, tu padre, ¿dónde nació? Él nació en Montemorelos, Nuevo León. Es de Montemorelos. De Montemorelos, Nuevo León. Y pues la agricultura era su principal actividad desde chico. Este, ahí hay un lugar que se llama, ese me fue el nombre. Ahí rumbo a la carretera Rayones, compadre. Ahí, ahí, este, él nació ahí. Ok. En la carretera Rayones. ¿Qué me puedes decir de tu familia, tus abuelos? ¿Tienen algo de musicalidad? Por ahí unos tíos de mi papá, este, tocaban el acordeón, pero lo hacían de forma, no profesional, sino era como un hobby. Este, y por ahí va que a mi papá le nace el gusto por la música, por ese, unos tíos, por parte de mi abuelo. ¿Tu papá tiene otro nombre, aparte de Valerio? No, nada más. ¿Valerio, Marroquín, qué más? Salazar. Salazar. Ajá. De Montemorelos, ¿toda la familia termina de Montemorelos? Sí, o sea, mis tíos, pues ahorita tengo dos tías, una en General Terán, y otra en Montemorelos. Este, y pues primos y tíos y parientes, este, ya en segundo grado y así, pero, este, ya, ya, pues en segundo grado, la Garita, la Garita, ahí se llamaba así el ranchito donde nació mi papá. Ok, perfecto, tu padre, ¿en qué inicia la música? ¿Primero aprende a tocar el instrumento o qué onda? Sí, al parecer, este, pues él no tenía, no había los recursos para, pues un instrumento o algo, este, y por ahí, pues como te comento, un tío, este, pues tenían, pero no, no tenían la, la, la cuestión de decirte, hey, hazle así, hazle así, o sea, era, era como muy, este, los tíos muy cerrados a, a querer enseñar a alguien. Y entonces mi papá, de muy chico, se, se fue para Monterrey. Y, pues de alguna manera ahí, este, pues, con, con, instrumentos así, pues prestados y así, se enseñó. Primero se fue para Allende. En Allende, Nuevo León. En Allende, Nuevo León, sí. Y sus primeros pasos en la música fue con los Martínez de Allende. ¿Es un grupo de, de qué, de qué tipo de...? Es, eh, música, pues, norteña, este, creo que estaba incluido el saxofón. ¿Norteños de Allende? No, los Martínez. Martínez de Allende. Martínez de Allende. Es un grupo que, si tú lo mencionas ahí en Allende, pues todos, todos los conocen, todos, este, fue un grupo local muy fuerte ahí en, en esa área, en la, en la, en esa región. Si no me equivoco, no sé si, es que casi no me acuerdo mucho, Carlos Campos, tú, tenía un primo con un grupo así como tipo Martínez. No sé si es ese mismo grupo, que era un primo de, de los Campos acá de, de ahí. A lo mejor sí, por la cuestión de la cercanía ahí de, eh, porque, pues, el, el gremio de los músicos, pues, era a lo mejor muy, muy, muy compacto, así, o sea, porque no, antes no, 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 es como hoy que ya, este, hay muchos músicos. Claro. Antes eran, pues, no, no tan, no había tantos, o sea, entonces, como que ya, pues, todos se conocían y, pues, eran áreas muy cortas ahí, pues, cada derechita Allende, Monte Morelos, y mi papá empieza con los, con los Martínez de Allende. Martínez de Allende. Ajá. Perfecto. Tu padre tocaba, entonces, el primero, el bass. Primero, mi papá tocaba el bajo sexto. Ah, tu papá tocaba el bajo sexto. Sí, tocaba el bajo sexto. Él, él empezó con el bajo sexto. Ok. Y, este, y luego, después de los Martínez, se, se fue para Monterrey, y había un bar que me imagino que ya te han comentado, por la cuestión de que has entrevistado a mucha, a mucha gente, el 1, 2, 3. Claro que sí. Esa era, era la cantina donde, pues, los músicos iban a talonear ahí. Ajá. Y ahí, pues, conocieron, se conocieron todos. Don, don Chayo ahí, ahí taloneaba, don César Sánchez. Mi papá me comentaba de, de varias personas, ¿verdad? Que, que conoció ahí. En el talón. En el talón, exactamente. Ok, perfecto. El 1, 2, 3, pues, sí, es muy mencionado aquí en la bravata para la, la gente que, que le tocó a esta época, porque era un bar considerado, pues, un punto para conseguir chambas, y también un punto para reunirse los músicos. Así es. Sí. Era algo así como ahorita el, el Pilos Bar, una cosa así. Algo así. A diferencia de que en el bar, pues, los, las personas, este, en la mesa, los músicos les tocaban las canciones que, que querían escuchar, ¿verdad? Sí. Por, por, por una cantidad de dinero. Ok, entonces tu padre me imagino que ahí también andaba en el talón, en, en, en Monterrey. Así es, andaba en el talón, este, y, y por la cuestión de los Martínez de Allende, quiero pensar, ¿verdad? Porque, eh, hubo muchas historias que, que mi papá me platicó por la cuestión de que yo no, pues yo, pues, no estaba en este mundo, o, o, o estaba yo muy chico, ¿no? Ah, claro. De que, a mí, a mí me hubiera gustado ya después, ahora que pienso, de haber anotado todas las cosas, hacer, ir haciendo como un libro, ¿verdad? Que no te hubiera contado tu padre, ¿no? Ajá, y, y de cosas que, que tal vez ahorita ya ni me acuerdo, ¿verdad? Entonces, este, pues, me imagino yo, o quiero pensar que por lo de los Martínez de Allende, este, Nicandro Mier, el papá de los Mier, fue y buscó a mi papá al 123, este, pues, por recomendaciones, no, 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 no te sabría decir exactamente cuál fue la causa, ¿no? Pero, cuentan por ahí que fue a, fue a buscarlo a Nicandro para, para invitarlo a trabajar. Digamos que tu papá fue de los que inició esta nueva etapa de los Montañeses. Mi papá entró con Montañeses en el 64, que fue cuando fallece Jaime Mier. Ok, hermano de Nicandro. Hermano de Nicandro e hijo de, de, de Don Pedro Mier, que entre ellos fundaron Montañeses del Álamo. ¿Tu padre entró en el Bajo Sexto? En el Bajo Sexto, sí. Ok. Tengo fotos, de hecho, a Pilo Elizondo le, le pasé una foto, donde está mi papá sentado tocando, están todos sentados, todos los Montañeses, sentados en sillas, como tocando en una fiesta, y están, este, ahí está mi papá, pues, mi papá tendría, creo que por ahí de 24 años, más o menos. Ok, entonces digamos que el linaje de los Montañeses parte de Don Pedro, y luego se reparte a los hijos Nicandro y Jaime. Así es. Fallece Jaime, y nada más queda Nicandro, que es el padre de los, el padre de los, de los hermanos Mier. Así es. Entonces, esa nueva etapa que yo considero que fue una etapa muy, pues, muy buena, porque le tocan grabar muchos discos. Sí, sí. Esa alineación, un poquito, bueno, un poquito de variantes entre saxofones y flautas. Entonces, tu padre siempre fue uno de los más constantes dentro de Montañeses en esa etapa. Mi papá, hubo, hubo ciertas etapas, porque fallece Nicandro, fallece Nicandro. Mi papá entró en el 64, y Nicandro fallece en el 73. Sí, fueron, ¿cuántos? Nueve años aproximadamente. Nueve años, sí. Entonces, de ahí, pues, prácticamente se queda el cuadro, el cuadro que estaba, que era Don Lencho Morales, Chuy Rodríguez, que Chuy el Canoso le decían por su cabellera totalmente ambientada de blanca. Muy famoso. Era Hilario Marroquín. Hilario también muy constante. Ajá, que no era nada, no era pariente. Y él fue el que acompañó a Tanguma en el bajo sexto. Fíjate que no, no te sabría decir esa historia. Tuerto, Tanguma, Marroquín. Hay una fotografía, y está ahí el señor Hilario. Ok, sí, fíjate. Y es mi papá, y en el violín, no me acuerdo quién entra en el violín. ¿No será los Atilano, el papá de Atilano? No, el papá de Atilano, él tocaba varios instrumentos, porque, este... Flauta y... Tocaba teclado, tocaba el ojo sexto, tocaba el ojo sexto, tocaba... Músico completo. Músico completo, sí. Este, igual que Atilano Junior, igual, buenos, muy buenos músicos. Espérate como de este poquito, para que no lo pises. Ah, ya. Ahí está. Este, y, y, haz de cuenta que agarran como esa etapa, ya sin Nicandro, y aparte la cuestión, Nicandro era el dueño del grupo. Entonces, él cobraba, y los tenía a sueldo. Este, cuando Nicandro fallece, empiezan a cobrar lo mismo que cobraba Nicandro, pero ya se los repartían en partes iguales. Ya sé. Ya no eran asalariados, ya era... Se partió la papa igual. Ajá. Entonces, mi papá, este, tuvo como varios niveles, porque, pues, en el talón era, 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 o sea, a veces había, a veces no había, y, pues, cobraba, no sé, a lo mejor cinco pesos por canción, una cosa así, era. Cuando mi papá entra con Montañeses, Nicandro le daba cien. Ajá. Y, luego, aparte, mi papá manejaba y le daba otro tanto por la manejada. Claro. Entonces, este, le decía a mi papá que las únicas cosas que de pronto, este, pues, era como de manejar, era que a veces Nicandro si estaba, por decir, no sé, en, en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Y le decía a mi papá, vete, vete por, por Héctor y por, ah, por Ricardo. Ajá. Vete por mis hijos allá, a Santiago. Y dice, ahí voy, desde Ciudad Juárez hasta Santiago por, por los niños, porque quería que los vieran cantar. Esa, esa, esa anécdota me, me platicó mi papá que, al menos yo recuerdo que dos veces le pasó de así, de lugares muy lejos, hasta Santiago para poder llevarlos a que los vieran cantar, porque cantaban cuando estaban chiquillos. Vale, ya, ya pintaban para grandes. Ajá, sí, espero que Héctor no me deje mentir, no sé si Héctor se acuerde, la vez pasada lo vi y le comenté, el, la anécdota y, 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 parecer, sí, 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 sí está consciente de que sí pasó. Este, este, pero sí, entonces, de, de esos cien pesos, después, a otro nivel, cuando fallece, lamentablemente, Don Nicandro. Ya se ganó más. Porque ya ganaban más, porque, pues, cobraban lo mismo, pero ya. ¿Qué tanto aumentó? Híjole, no te sabría decir, pero sí aumentó considerablemente, porque. Y si hubiese un cambio en tu entorno, o sea, digamos. Yo, yo, yo estaba, eh, pues, mi papá en ese entonces tendría a lo mejor, eh, mi papá se casó a los 33 años. Ajá. Entonces, eh, yo fui el, 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 el segundo hijo. Ajá. Este, yo creo que mi papá ya andaba sobre los 40, por ahí. Entonces, eh, de esa etapa que a mí, que, que a mí me constara que, que, que hubo una diferencia de, en cuanto al, en cuanto a las ganancias, pues, no, no estaba yo consciente de, de, de eso. Este, pero me platican a mi papá que sí fue un, fue evolucionando, fue cambiando mucho la, la manera de, de recibir. Y, y, y quién tomó ahí, en esa etapa, la, la rienda del nombre, o sea, ya, ya, ya se partió todo por. Fíjate que en ese momento, como no había mucha información, pues. No había registros, ni patentes. Exacto, no había tanto rollo de eso. Entonces, en ese, en ese entonces, lo que, el, el respaldo que ellos tenían, independientemente del nombre, era todo lo que, pues, lo que se había hecho antes de eso, ¿no? Y entonces, mi papá agarra, un decir, el, el, el liderazgo del grupo, porque se le facilitaba. Los contratos. Los, o sea, los contratos, este. Con los clientes, hablar. Exacto. La, 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 esa, esa función se le facilitaba, y, pues, los números y todo. Y, y, y hay músicos que, que a lo mejor no les interesa tanto eso, sino que nada más tú dime dónde, dónde, dónde voy y toco, a qué horas y, 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 y págame y tantan, ¿verdad? Como a sueldo. Bueno, o sea, no tanto así de que dicen, bueno, pues, si este, él va a hacer la labor y vamos a ganar igual, pues, para qué me preocupo, ¿no? Así es, con esa intención, ¿verdad? Este, entonces, pues, yo creo que a lo mejor los compañeros eran así, ¿verdad? De que no les interesaba tanto el, 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 el ellos, este, pues, andaran haciendo contratos o hablando con el cliente. Eh, y, pues, esa labor a mi papá se le facilitaba y, y, pues, le gustaba. Entonces, eh, mi papá era el que se entendía con, con toda la gente de, de, pues, de, de diferentes lugares, a Chihuahua iba mucho a trabajar, sí. ¿Qué, qué funcionase en Nicandro, de la representación? ¿Era el, el del, el del violín? Era el del violín, sí. ¿Era Nicandro también era el del violín? Y la voz, la voz alta. Ok. Y, y, este, tu padre siempre fue, o bajo sexto, o BASE. Sí, el, el bajo sexto, eh, lo tuvo, eh, un tiempo, duró un tiempo con el, con el bajo sexto. Y luego, cuando, creo que la, la, el cambio lo hacen ahí cuando, cuando fallece, eh, eh. Mmm, fíjate que, no sé cuándo pasó eso del, del cambio, pero tal vez pasó, este, cuando entró con Nicandro, creo. Los, 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 a lo mejor, en, en ese, en ese, en ese inter, como a, a mediados de, de esos nueve años, yo creo que ahí hubo el cambio. La verdad, no tengo el dato exacto, pero yo creo que por ahí, porque te digo, en las fotos, en la foto esa que, 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 que tengo, está, me va para con el bajo sexto, está, y es, data del 64 la foto. Y luego, ya después en portadas, ya aparece con el BASE, entonces, ya con, con, con Hilario tocando el, el, el bajo, el bajo sexto. Ok, cuando ya fue a ese Nicandro, no, aquí viendo las fotografías, pues ya no metían la, o sea, como que ya siguieron grabando discos, ¿no? Sí, 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 grabaron muchos discos. Con Hilario Marroquín, El Canoso, con Lencho. Sí. Y un violonista este, ¿quién es? El señor, era Ramiro García, en la descanse. Ok. Ramiro García, o sea, cambiaba nada más al, al violinista. Entró, en, en lugar, digo, no sé exactamente si él entró por, inmediatamente después de, de, de que falleciera Nicandro, pero, él fue uno de los que. No, si fueron, si fueron varias portadas, hasta con DLB. Sí. Cuando más, sí lo viberan, ando aquí viendo las, las fotografías. O sea, Nicandro fallece en el 74. 7.3. Y siguen grabando discos Siguieron grabando y siguieron trabajando Hasta que Bueno, entonces ¿Cuándo inicia O se involucra a la familia Mier otra vez a la agrupación? Como por ahí de los ochentas Ya empiezan a decir, oye, ¿qué onda? Don Pompeyo registra el nombre Y empieza como un Pleito ahí Este Con la cuestión de los Montañeses Originales y piratas Sí, porque prácticamente En realidad No tenían la culpa ellos, porque ellos anduvieron Con Nicandro y pues Como siguieron Siguieron con nombre de los montañeses Y como no había Tanto rollo de eso del registro Entonces Pompeyo Tal vez asesorado No sé, por alguien Este, algún abogado o algo Le registra el nombre Y tú Y tú, este Empiezas A funcionar como Montañez del Álamo Antes de esto Pompeyo nunca se arrimó A la agrupación Cuando estaba con tu padre No, porque Pompeyo A lo que yo tengo entendido No, no No tocó ningún instrumento Nunca Este, no O sea, él nunca apareció Como con Nicandro Con Con Jaime Con O sea, él nunca Nunca figuró ahí Porque Pues no tocaba No era músico No era músico Cantaba Cantaba, pero no era No era músico Tenía otro oficio Inclusive no era ni musical Creo que era Cocinero Ahí en el En el Álamo En el restaurante En el Álamo Creo que era cocinero Ok Nada que ver con la musicalidad Nada que ver Hacía pues cosas ahí Este Me cuentan por ahí Me contaron Que pues cantaba Y este Hacían como un show Ahí Ahí en el restaurante Pero no era Algo profesional Era como un Un hobby Para ellos Y este Y Eh Él Registra el nombre Y empieza A hacer Pleito con Con los que traían El nombre de Montañas del Álamo Con tu papá Y el cuadro Con mi papá Y de hecho Este Lo citaron a mi papá En la Ciudad de México Un abogado Este Y Y pues Le empieza a decir Que qué onda Que No puedo usar el nombre Y mi papá Pues se llevó Todas las portadas De los discos Y Le dice al abogado Que demuestren ellos Que Que te enseñen Alguna Portada Donde aparezcan ellos Como Montañas del Álamo Mira Yo traigo aquí Todas las portadas Y mi papá Empieza a enseñar Los discos Y le dice El abogado Sí pero Eso no cuenta Lo que cuenta Es el registro Y el señor Lo registra Fíjate Y eso Aquí en Estados Unidos Al menos Yo considero que No procedería No procede Porque no tienes Un respaldo Histórico Y aquí a México Pues el que lo registra Te chinga Y entonces Le dice Mi papá El abogado Ok Pero entonces Yo cómo le voy a hacer Porque yo tengo Eventos Este O sea Nosotros estamos trabajando O sea Ellos apenas Iban a empezar A Hacer un cuadro O sea Tenían registrado El nombre Pero apenas Estaban Haciendo Armando el cuadro Y mi papá Ya traían Ya traían La cuestión De los trabajos Las inversiones Las ciudades En donde se presentaban Y todo Ya había un Un este Pues una logística De Una agenda Ajá Autobús Todo No en ese entonces No era autobús Era una Una vagoneta Con un remolque Este Que por ahí tengo fotos De De cuando andaban acá Este Y Y entonces El 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 abogado En la Ciudad de México Le dice Pues No sé Ponen los montañeses De Pues de dónde De otra parte De Monterrey Como lo hizo Entonces Por eso Por eso Le pusieron los montañeses De Monterrey Sí Pero en ese En ese Momento En esos momentos En esos días O meses No sé Como que hubo Cierta fricción Ya con el cuadro Que 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 quedó después De Nicandro Cuando pasa eso De Pompeyo Este No sé No sé cómo Llega mi papá A Con Rogelio Gutiérrez Ajá Mi papá Este Empieza a trabajar Con Rogelio Gutiérrez Y deja montañeses Ya Porque hubo ciertos Problemitas ahí Son broncas No crees Eran broncas Para tu padre Eran Sí Me imagino Que a lo mejor Algún compañero ahí No No estaba Pues De acuerdo con algunas cosas O algo Y pues Mi papá decide salirse Para Para no tener broncas Ajá Este Y pues ya También había el problema Acá con 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 Don Pompeyo Por lo del nombre Y mi papá Mejor dijo Me pienso yo Mejor me salgo Y ya Me quito esas broncas No Y empiezo a trabajar Con Rogelio Gutiérrez Ok Y Y pues andaba Chón el flaco No sé si Si Chón el flaco Andaba ahí con Si De hecho Chón anduvo con Con Don Chayo Este Antes de Antes de Reinaldo Este Pero pues lo que son las cosas Entra Reinaldo Y pega con Reinaldo Este Andaba Oliverio López En la batería El Catán El Catán El famoso Catán Pepe Olivares En el Bajo Cesto Don Rogelio Gutiérrez En el sax Y mi papá En el bass Ajá Y Pues Don Rogelio Gutiérrez Era muy buscado Por Con Le grababan Con Lorenzo De Monteclaro Muy buena Muy buen saxofonista Ajá Un Los mejores que hay Ajá Que hubo Y con Don Antonio Vilar También Una Una colaboración Ahí de Del grupo De Conjunto Del conjunto Rogelio Gutiérrez Y su conjunto Este Y también hicieron Una película Este Bueno Participaron ahí Tocando Acompañando a Lorenzo De Monteclaro En una película Ok Este El Cazador de Asesinos ¿A poco ahí aparece tu? Ahí aparece mi papá Con Rogelio Con Rogelio Gutiérrez Órale Ajá Eso fue en los ochentas Eso fue en los ochentas Y luego Creo que por ahí Le hacen el invite A mi papá Ya a Don Pompeyo A Montañez A Montañezes A Montañezes Pero en la etapa Que tu papá andaba con Rogelio Todavía andaba el cuadro De Montañezes Ah sí, sí Ellos ya Armaron el cuadro Este Si no mal recuerdo Era Era creo que Esteban Creo que era Esteban Aguirre Que era el papá de Víctor Aguirre Aquí tengo la foto Ya Esa es la primera portada De discos láser De Pompeyo Miel Está Esteban Aguirre No El se me hace que Él es Él debe ser A ver Acá está Bueno Él es Ángel de la Paz Acá está Ok Él es Víctor Aguirre Víctor Aguirre Que es el hijo El hijo de Esteban Aguirre El que está ahorita con Con Carlos Campos Y el Sintorno García Así es Este es Esteban Aguirre Este es Ángel de la Paz Ángel de la Paz Ajá Don Pompeyo Miel Don Pompeyo Ya aparece por fin en las portadas Pedro Miel Pedro Miel En el violín Es tu papá Mi papá Valerio Marroquín Y a tiranocho a hijo O papá No es papá El papá El papá Ahí bolita Sí, sí De un copio Dijo un señor Este Qué buen lápiz tienen Reencarnó Le dijeron a mi papá Porque andábamos Este Puros Como hijos Cuando andábamos En la cuestión de Con ellos Este Este Qué buen lápiz Qué buen lápiz Tienes Porque Los calcaron Entonces Pompeyo Tomó la rienda Yo te iba a preguntar Este ¿Por qué no lo agarraron Los hijos de Nicandro Que son los hermanos Miel O no les interesaba el nombre? O ellos nunca A ver si Así no voy a raspar muebles Pero Este Si hubo Si hubo un Una infección Una cierta molestia Por parte De los Mier Por Porque Por el nombre Porque Ellos lo querían Pero se les adelantó Pompeyo Ahí Entonces Si hubo Cierta molestia Ahí Por muchos años Nosotros Nos encontramos En Por decir En el tino Ahí en el restaurante Como si no Como si no Vieran a nadie No los que No los volteaban A ver Si Entonces Pues creo yo que Porque Porque Héctor Anduvo en el base Con Con Montañeses En Por ciertas etapas No sé que tanto Hector Pues obviamente Sabe mejor que yo eso Pero si Alcanzó a andar Con Montañeses Este Héctor En el base Entonces Pues si Obviamente Por Por la cuestión De su papá Pues él quería El nombre más Pues nunca Y Y pues ya Últimamente Ya estuvo Relajado Porque pues Pues ya no están Es que Compare Esto es lo que yo No caso Yo como Un espectador O como un Músico O a lo mejor Audiencia De De la música norteña Es lo que yo No caso La originalidad De un grupo En que En que parte Porque yo Entreviste a unos Y Y No son piratas Oye Pues no hay Originales Todos son El que tiene un texto Ya es el original Si Y bueno Yo creo que Que aquí lo más importante Es la cuestión Musical Que Sobre todo También la historia Que hubo detrás Si La historia Y Y obviamente Lo musical también Que sea lo más Parecido a lo A lo que se hizo Anteriormente Claro Y Y pues siento Que Que pues Pues de alguna manera Musicalmente Cumplen Este Y ya pues En el tema De quien tenga el nombre Y eso Pues ya Siento yo Que ya son Pues temas De intereses Personales Porque Este Mi papá Tuvo esa posibilidad De haber registrado El nombre Pero a mi papá No le interesaba Eso Este Le interesaba Pues trabajar Y no había tanto Este Pues no había tanto Cuestión de De decir Ah Déjame el registro Porque si no Me lo van a ganar O esto Lo otro No había No había esa 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 ambición De De querer Recapar todo Entonces Pues sí Pues desgraciadamente Gente que a lo mejor No se lo merece O O no se lo merecía En su momento Pues Lo registró Y se quedó Con el nombre Sin siquiera Como te digo Ni siquiera habían armado El cuadro O lo tenían Apenas armando El cuadro Este Entonces Y la ley Pues Es como cuando Cuando Papá fallece Se pelan por la herencia Es algo similar A lo que estoy viendo aquí Ándale Pues el Un hijo De De Jaime Mier Por registrar el nombre Pero no es músico No sabe de música Bueno mejor sabe cantar Un hijo de Don Pedro Perdón de Don Pedro De Don Pedro Registra el nombre Y Y este Y pues a lo mejor Lo hace pues porque Es un negocio Que quiere tener él Exacto No por Por musicalidad Sino porque es Un negocio Y ese es a donde A lo que voy Digo Si musicalmente Cumples Pues está bien Porque vas a hacer Un buen papel Con un hombre Que está pesado No sé Se me imagina Que Pues No sé Algún hijo De algún músico Por no mencionar A nadie Este Que quiera ser Un grupo Igual Al que Al de su papá Pero que no tenga La misma habilidad O El mismo gusto O X Y pues Que vas a hacer Que en vez de Beneficiar el nombre Del grupo El nombre De tu papá Lo vas a Pues a bajar De nivel Ok Entonces Siento yo que Pues si Si cumples musicalmente Pues está bien O sea porque Estás haciendo un buen papel Con Con un hombre Sote Porque pues si Este En la historia De Montañeses Montañeses Le tocó A presidentes De la república Le tocó A A cantinflas A A personalidades Importantes En la En la En la industria Del cine Y Importantes Entonces Pues no es cualquier cosa Entonces No puedes ir A hacer Cualquier Cosa Con Con La música Y con el Nombresote Porque pues Vas a Vas a Desprestigiar El nombre No lo vas a Oye es como Como los Cállate de Linares Que ya no hay ninguno Vivo Bueno de los principales Que era Lupe Tejera y Romero Y aún sigue el nombre Se sigue usando Sigue Y Es Impresionante Porque Este Pues Entonces a nosotros Nos tocaba Ir a giras Aquí en Estados Unidos Y Eran los Cadetes de no se quien Y los cadetes de no se quien Y Veías cadetes por todos lados Y ya nada más Eran los cadetes De De cualquier persona Y Decías Y Donde está Esa es lo que voy También No había el alcance De decir Eh Páralos O sea Por decir Me imagino ya Don Don Lupe Tijerina Pues Si estaban En Chicago Tocando Pues que O sea No había esa manera De decir Eh wey Páralos Pues no La sonora También sonora Dinamito También hay muchas Este Y muchos grupos Que son O sea Un grupo Que es súper famoso Surgen Imitadores Yo pienso que Porque como son marcas No Si hubieras sido Un solista A lo mejor No va Solistas Pero como son marcas Independientemente Quien es el cantante La gente No se Juegan con la Con la gente Si si La gente por no saber Es el nombre Ah si Conozco el nombre Pero Te engañan Con el producto final Si Y acá Lo mismo Es una marca comercial Montañeses Y Pues obviamente La registran La usan Y Hacen un cuadro Y vámonos Si Este Y pues ya cuando Pompeyo le hace la invitación A mi papá Y obviamente Porque Pompeyo sabía Que mi papá Pues Tenía todos los contactos De De los empresarios Donde hacían los bailes De Lo conocía El teléfono de mi papá Lo conocía Mucha gente Entonces Pues dijo Pompeyo Inteligentemente Para Para lo que era El business Dije pues Me va a traer a Valerio Porque Valerio Tiene teléfonos Tiene contactos Y Y pues Vamos a tener más trabajo Y Y se incorpora a mi papá Con Con ellos Con Montañeses Y empezó a hablar Con discos láser De Creo que es de multimedia Fíjate que Antes de esa portada Pero No sé si Alcanzaron a grabar Este Antes de Ángel de la Paz Había otro señor Que se llamaba Tino No recuerdo el apellido Él Este Él tocaba Lo pues esto Y cantaba Este Y Don Atilano Tenían un grupo De teclados Guitarra No me acuerdo Como se llamaba El nombre del grupo Pero Este Pues Pues Musicazos Y andaba Ángel de la Paz Tocando la guitarra Ahí En ese En ese grupo ¿Cuándo era la guitarra O el bass? No recuerdo Atilano Jala Ángel de la Paz Ajá Ok Atilano lo jala Ángel de la Paz Y ya empieza Esa Esa nueva etapa Con Montañeses Que para mi gusto Digo Salvo Salvo Los Originales Salvo el grupo Original De Montañeses Ese era El cuadro Que O sea Donde quiera Que se pararan Era Imponía Imponía Sí Pompeyo le dio Un nuevo giro Al grupo Definitivamente Porque la gente Se imaginaba Ah Es chaparrito Viejito Es de la dinastía De los miedos Sí Toda la gente Pensaba que Él era de los originales Que él Inició Con sus hermanos Y con su papá Y lo veían Con mucho respeto De que Ah Es el Este es uno Sobreviviente Es de la época Vieja Sí Era la La idea De la gente Y O más bien Era lo que Pompeyo quería vender Eso era lo que vendía Y en muchas partes Este Así pasaba O sea Como lo que hacía Alfredo Guerrero Que era hermano De Romero Guerrero De La Cerda De Los Cayetes Alfredo y Benjamín Yo soy el hermano De Romero Guerrero Y se parecían físicamente Y andaban Así Ah Ese hermano Anduvo con los cadetes Juegan con la ignorancia De la gente Y te venden una idea Que Que no es Que no es Que no es la realidad Pero sí O sea Muchos años Pues yo creo que Hasta que Falleció un Pompeyo Este Hubo esa Esa idea De que De que él era De los originales Y sí Yo también creía Que era de los originales Yo pensé Y dije Ah era Pompeyo Que carismático Y bailaba Y con el bastón ahí Y el temible montañés Y este Uno piensa Ah es de los que sobrevivió Es de la época bien antigua Sí No A lo mejor si todavía Hubiéramos alcanzado A ver a Nicandro Bien en videos Sí te creo que es Originalito Sí Pero al ver más de la historia Gracias a la A lo que se platica Dentro de la música Pues uno se da cuenta Cómo está la onda De hecho pues Juan Alaniz También es No sé si todavía Sea cronista de Santiago Él escribió Creo que dos libros De la historia De Montañeses Oye pero si Si le puedes tú Demostrar a la gente Y lo puedes desvenuzar El grupo Montañeses Cómo se Se dividió Cómo se Se fue dando Pues Se da la gente Una idea de De qué es original Y qué no es original Sí sí Entonces A mí lo que me causaba Impacto es No es original Aunque sean los hijos O sean ex músicos De los originales Eso no le da legitimidad En términos legales Lo que te da legitimidad En términos legales Es quién tiene el registro Quién tiene el registro Bueno y yo creo que ahí Este Digo porque sé que andan Dos grupos ahí Y por los dos lados Hay cierta Como Que tengan Ese derecho De usar Porque Pues Víctor Aguirre Formó muchos Muchos años Parte de la agrupación Y el papá De Víctor Aguirre O Don Esteban Aguirre También Fue Sacsofonista Y tocaba la flauta También De De Montañeses De la época De Don Nicandro De lo de antes Ajá Entonces Este Y pues Atilano También Su papá También Formó parte del grupo Muchos años Y pues siento yo Que también Tiene Tiene derecho Tiene derecho Este Ahí ya de ellos Cómo Cómo traigan Su asunto De De quién es dueño De qué Pues ahí es así Ya es otra cosa Y ya es Pero Como tú dices O sea el registro Los registros A veces Este Yo hubiera pensado Pues mejor pónganse De acuerdo Y hagan un cuadro No el dinero Siempre los No se tiene Entonces La ambición del dinero Quién gana más Quién gana más No es algo De no acabar El dinero Y el poder El decir Yo soy el El dueño El dueño De hecho Hay dos registros Está el de Autores Me platican Y el de El del INPI El del INPI Es un registro De comercial De marca O sea una marca comercial Que al momento De que tú te anuncias Como tal marca Pues te Si no es tu propiedad Te pueden demandar O te pueden bajar Entonces Aquí lo que tiene El registro El hijo de Pompeyo Y Atilano Es la marca comercial Como tengo entendido Y está en el INPI Y lo que me platicaba El Sintonio Garza Ellos tienen un registro De marca De Indautores Entonces es una Es una peleadera De Pues de registros Y Ilegitimidad Y que Piratas Un conflicto De intereses Más que nada Porque Pues ahí no podríamos Hablar de 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 originalidad Porque pues ya Los registros Originales Ya no están Así es Entonces De que Quien tenga el derecho Pues también Ahí no puedes Cargarte Por un lado O para otro Porque sabes que Pues de un lado Hay una persona Que Que se merece los derechos Que es Víctor Aguirre Y por el otro lado Pues Atiliano También Porque Este Con todo respeto Y espero no No ofender a nadie Pero es la verdad Este Este Francisco Javier Que es El otro hijo de Pompey Hermano de Pedro Él Entró De ahora que falleció Pedro Pero él nunca fue parte De Montañenses Tampoco Otro que Hereda El nombre Exactamente Por así decirlo Y ahí se va Se hereda Se va como Heredando ahí Este Él era Él era cargador De Montañenses Y yo no me avergüenzo Yo empecé cargando No me avergüenzo Pues empecé cargando Para mí Montañenses Fue una escuela Porque Pues yo no sabía Nada de nada Entonces Pero siempre me gustó Yo desde los Trece Catorce años Me iba De gira Con el grupo Y este ¿Qué fin tuvo Hilario Marroquín En la nueva etapa Ya Eso es un grupo De la parte va Cuando Cuando Se hace Los Montañenses De Monterrey Ellos Este Empiezan a grabar Creo que con la disquera De los plebeyos La Demi Ajá Que tengo la portada Y pegaron Pegaron Se empezaron Se empezaron a escuchar En el radio Y pegaron mucho Pues estaba El Canoso Estaba Lencho Amor Indio Grabaron Amor Indio Una que se llama Ah Sí Sí Lencho Ajá Ramiro García Ramiro García El Canoso Y otro señor No sé quién sería Este Él entró En el base Creo Estos dos De la derecha Ya no sé Quienes sean Pero pues Ramiro García El Canoso Y Lencho Morales Lencho Morales Padre Sí Ahí está la Por cierto Hay un saludo A Lencho Morales Junior Ahí anda Lencho Y a Víctor A Víctor Ahí reconoce un saludo Los montañenses De Monterrey De Demi Tenían Al Canoso Que era el saxofón Ajá Y a Lencho El flautista O sea La base melódica De los montañenses Era la base Sí Y este Y graban En la voz De Ramiro García Graban unas De Juan Gabriel Este Y Y una que se llamaba Morindio Y Y pegaron Se empezaron a escuchar En el radio De hecho Más O sea Más que montañenses Y Y fue algo así Como que Ah ¿Cómo puedo ser posible? Con otro nombre Que se supone Que los 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 originales Con el nombre Este Ya eran más famosos Los Los piratos Los piratos Entonces Pues que Era la base Buena La base Melódica Acá Había Este Pues Don Atilán Musicazo Víctor También O sea Estaba Estaba bien Más que a lo mejor La cuestión De De la imagen Y aparte De las canciones Que se atrevieron A grabar Y que aparte Plebeyos Pues me imagino Que en aquel entonces Estaba fuerte Uy La distribución De Demi Ajá Estaban pesados Y que es curioso Que Que les haya ido Muy bien Pues es que Si estaba bien El disco Estaba bueno Si No Y la verdad Este Tal vez la voz No era la 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 más Adecuada Para Para Lo que Era Montañeses La voz De Ramiro García Pero Pero pegó O sea Porque Hubo Hubo cierto Tiempo En que En que tú Te arrimabas O sea A las Disqueras O a la Televisión O así O al radio Y este Y que A Montañeses Le decían No es que Pues no trae Batería Y pues Los grupos Que están jalando Son los que Para que traen Batería Pero en realidad Pues no era eso Ya tú sabes Que pues todo esto De la industria De la música Se maneja Todo pues a base De Pues de lana Lana y tendencia Y moda Ajá Pero ya ves también Los cierreños Uno lleva batería Pero pues Exacto Está de moda Ajá Entonces no era eso No era la La respuesta No era justificante Correcto Exacto Era la lana Era la lana La que se ocupaba Porque antes era el revés O sea Antes Te pagaban Por grabar un disco O sea A Montañeses En Cuando mi papá Le tocó Este Cuando Basilio Villarreal O sea DLV Y había una Una Compañía en Houston No me acuerdo el nombre Este Les pagaban Cuando iban a grabar Les pagaban Ahora tú tienes que pagar Para grabar Cómo cambian los tiempos Entonces Había dos Me platicaron Que había dos Dos formas Una es O te pagamos el disco O la otra es Por regalías Deja que se venda Y te damos lo que Lo que se vendió Creo que Que el Montañeses lo aceptaba De que De pagado Pagado Y algo que tú ganas De ganancia Por venta Ya es tuyo Exacto Así eran Así eran los tratos Creo Porque igual Y a lo mejor Ya ves De pronto Ya no tienes El El nombre Y ya está otro Y pues ya ¿Quién se lo van a dar? Se pierde como que El hilo de que ¿Quién le van a entregar? La regalía La regalía Que curioso ¿No? Un desmadre Si ahorita es un Un rollo eso Y hasta la fecha Sigue siendo un rollo De lo que La cuestión es De la radio Y de De todos esos asuntos Este De que alguien Que te grabe Que te pongan Este Alternando Con Pues con grupos Importantes O así Es difícil En México Es difícil Si ocupas Una compañía Que te respalde Muy pocas que hay Y ya la compañía Ya es Tú también inviártela Papi Si no Y te quieren ver Ya de alguna manera Que pegues Y ahorita Bueno Pues la ventaja De las redes sociales Es Te dan esa ventaja De que De que De que a lo mejor Ya Tú en tus redes sociales La gente te empieza a ver Y ya empieza a llamar la atención A la gente Que se dedica a la música Y ya te agarran Pero Así de cero Que te agarre alguien No O sea Porque pues Es Va a ser complicado Para ellos Le van a invertir Más lana A algo que ya está Más o menos Proyectado Entonces Este Esa es Prácticamente La industria De la música Es así Si Muy triste Pero es la Hay que adaptarse A los nuevos tiempos De De la música Eso es un hecho Oye Este Tu padre Hasta cuando Le da Con montañas Es porque Inclusive Hay un video Grabación Que está En la plaza En la plaza Que ya está Luis Antonio Garza Y más Este ¿Quién más estaba ahí? Pues tu padre Era el mismo cuadro El de la portada Ahorita Era Bueno A excepción De Don Atilano Que pues Es Ahí no aparecía Bueno ese video Don Atilano No Ya es Ya es Este Jesús Atilano Ya es el hijo El hijo El que anda ahorita Ok Ya es él Este Porque Don Atilano Murió en el 97 Y Pues yo creo que Este Pues yo creo que Chuy se tardó Unos 6 meses A lo mejor En entrar al grupo Este Si porque Buen músico Entonces Chuy ya tocaba El acordeón Toca el bajosete Toca el bass Y toroloche Toca teclado Es Muy buen músico Y Cuando él Este Empieza a estudiar La flauta Pues no No Pues no se le Complicó mucho Por su capacidad De su habilidad Para Para tocar Y este Más o menos Yo creo que Entre 6 meses Un año Te voy a echar mentiras Si te digo El tiempo exacto Pero más o menos Un lapso así Y de hecho Lencho Morales Este Junior A veces Iban los dos O sea A las tocadas Para De pronto Este Si una canción Que No estuviera muy segura Por parte De Chuy Por su Fue algo Muy complicado Pues para empezar Tu papá Falleció Y luego Este Empezar a A dominar un instrumento Pues si Fue complicado Pero Por su habilidad Pues no No pasó mucho tiempo Pero si hubo Eventos en los que fueron Lencho Morales Y Entonces Ya ese video Del que comentas Ya es este Ya es Jesús Atilano Este Y El cuadro Pues Lo otro En los mismos Mi papá Ángel de la Paz Víctor Aguirre Pedro y Pompeyo Y ese video Le da mucha legitimidad Histórica A los hijos Que son Los herederos Del legado musical De sus padres Que trabajaron Con Montañeses En ese video Te explica muy bien De quien es hijo Quien Y quien es hijo Este Exacto Y Pedro Mier Es el hijo de Pompeyo Y todo eso Está muy padre Y fíjate que Por decir En el caso de Víctor Pues hace cuenta Que ves al papá Y Y es Es lo mismo O sea Le da la cara La fisonomía Es lo mismo Lo pego y pegar Ajá Ok Entonces tu padre También ahí andaba En el base En el base Si Y pues mi papá En lo mismo Que la Esa función Que le gustaba hacer Este Pues la siguió haciendo Con Tal vez con Rogelio Gutiérrez No porque Pues ahí Rogelio Gutiérrez Pero cuando entró Con Montañenses Pues él agarró Esa Esa Función De los contratos De Y Pues Hasta que Hasta que se salió Prácticamente Tu papá Tu papá salió Del grupo Si se salió En el 2010 Ok Por saludo Por Por fricciones Por cuestiones De Toda una vida Recorrida De Todavía de fricciones Si Si O sea ¿Cuánto Hoplen? Veinte años O más De conocer a las personas Y como quiera De repente No sabes Ahí está Ahí está El enemigo Durmiendo con el enemigo Como dicen Exacto Y este Y A lo mejor Hice mal Pero Le dije No hombre Pues O sea Y te digo Que a lo mejor Hice mal Porque a lo mejor Él quería Todavía seguir Este Pues Ahí va Pero Pues yo le decía No hombre Pues Puedes broncas Y Estos vatos No O sea Cosas Ahí que pasaban Y Le dije Salte mejor Y Y casi Por sugerencia mía Se salió Este La cosa es que Ya ves que los viejones Cuando están acostumbrados A hacer algo Y tú Dices No hombre Hazte para acá Y como que Como que se van para abajo Porque Estaban acostumbrados A tener una actividad Que de pronto Se la quitas Pues Este Entonces Pues yo creo que Si le afectó Eso un poco Y Y Y este Y pues Ya en el 2012 Este Fallece mi papá ¿Tú papá qué le da? ¿Edad? No ¿Qué le dio? Tenía un dolor Trae un dolor Que lo quejaba Y este Y fuimos a una A una clínica Para que lo Valoraran ahí Y este Y no pues Que era la vesícula Y este Y Siento yo que El asunto De eso Fue que Él estuvo como Desde mediodía Hasta Las ocho Ocho y media Que lo operaron Sin comer Entonces Lo operan El doctor Sale y dice Que Que la operación Fue un éxito Y este Y pues Al Un poco No sé Una hora Nos avisan Que algo Había pasado Y Más o menos Como a las diez De la noche Este Pues ya Pasó lo que pasó Y Y pues Fueron momentos Difíciles Porque Pues No No te esperas Una cosa así Por algo que se suponía Que no Que no era Riesgo Que no había riesgo De De nada Y este Y pues ahí Dos años Después de que se sale Entonces No sé si A lo mejor Eso le Pues le afectó Pero Este Pues yo lo que quería Era que como que Pues ya estuviera más Con Con la familia Con mi mamá Que En ese entonces Ya estaban Sus primeros nietos Y Pues que los disfrutara Y todo Este Pero si Así Así pasó Tu padre Que edad tenía Cuando falleció Fíjate que Mi papá falleció Un 22 De agosto Del 2012 Y el 24 De agosto Cumpleaños Entonces le faltaban Dos días Para cumplir Los 73 Años Y este Pues ya había Sus hermanas En Montemorelos Ya tenían Preparado El Cumpleaños El cumpleaños El festejo Y este Y pues el mero 24 Estaba en la casa De En la casa De mi abuelo En la casa De mis tías Pero Ya de otra manera Ok Para Tu papá En paz descanse En paz descanse Muy tu recuerdo Valerio Marroquín A que se dedicó Entonces Tu compadre Hijo A que te dedicaste Entonces me he dedicado A todo compadre Desde muy joven A que te he dedicado Mira pues Desde Me acuerdo yo Mi papá tenía una cantina Allá en la Naurro Pueblo Tenía otra en la Paraíso Que no No estoy muy seguro Pero Perdón En aquellos Entonces Cuando mi papá Tenía las dos Cantinas Que las tuvo Al mismo tiempo En la inauguración De la De la Paraíso Creo que Este La La En la inauguración Compadre No me lo creas Mucho Porque Pues yo estaba Muy morro Si Pero creo que Que fueron Carlos y José A inaugurarla Mi papá tenía Ese Pues era 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 amigo de ellos Era compadre De José Rodríguez Este Y aparte Pues se conocían De 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 Muchos años Y creo Que No estoy muy seguro Creo que Invasores Creo que Invasores Y Carlos y José Inabraron esa cantina Ok Ahí en la Paraíso ¿Cómo se llamaba Esa cantina? Híjole No Ni me acuerdo La vez pasada Fui Ayer a Paraíso Con Con mi compadre Juan Luis Pérez Si Este Pero No me acuerdo Ni como se llama ahora Pero ahí está en la Paraíso Y sigue estando Tenía villares Ándale Tenía villares Me acuerdo Por adentro De La Paraíso Si Porque Hay una anécdota Que yo no me acuerdo Me platicó Con mi papá Con Lucio Palacios El El boquista de Carlos José Para descanse El viejón Ese viejón era Era chulada Este Y Que era muy bromista Si Era muy juguetón Al igual que Ramiro González Ok Para descanse También era muy Muy bromista Este Y Y este Había Había Las Mesas de billar Y yo con un taco Le manchó un pantalón A Lucio No sé cómo Cómo pasó Pero el caso es que Con el taco Le manché el pantalón A Lucio Y Lucio Va y le reclama A mi papá En Ya Ya sabía mi papá Cómo era Lucio Oye Tu pinche huerco Mira Lo que hizo Me manchó el pantalón Y le decía Y entonces Este Le dice Mi papá Pues también jugando Pues cuánto vale Tu pinche pantalón Ok Y este No pues que X Cantidad Aquí están 20 pesos Por decir Y luego pues Lucio Pues como mi papá Le había comprado El pantalón Se lo quitó Y se lo dio a mi papá Y empezó a tomar El calzoncillo Ahí en la barra Que bañado Entonces Era Muy travieso Que loco Unas ocurrencias Este Que lo caracterizaban A él Él siempre fue así Tu padrino es Es José Rodríguez José Rodríguez En paz descanse Él te bautizó No Este Creo que fue De otra cosa No No fue de bautizo Creo que fue de otra cosa Digo que Tan mal está uno Que no investiga Ni 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 de que eran Compadres Este Pero Pero si Porque Se juntaba mucho Mi papá Con 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 mi padre José Y con Con otro señor Que Se llamaba Félix Y la verdad No me acuerdo De la pedida ni nada Que Me acuerdo que mencionaba Vamos a Una carnazada Con mi compadre José Y mi compadre Félix Mi compadre Félix Mi compadre José Estábamos muy Muy huercos Y este Y luego No sé qué pasó Ah pues me imagino Yo también Pues Sacarlos y José Les cambió Mucho la La vida Cuando Empezaron a sonar Fuerte Y tal vez Y tal vez En ese Inter Hubo cierto Distanciamiento Hasta Después de Que te diré Como Pues unos 12 15 años Más o menos Después Este Que vamos A una A una fiesta De De Creo que era De 15 años De alguna De las hijas De mi padrino Este Y ahí ya Mi papá le dice Irá tú Dejado Ah Dejado Y Y vuelve Esa Esa Cuestión De Juntarnos Y luego Yo ya Pues yo ya me juntaba Con Pepito Rodríguez Y íbamos ahí A Guadalupe Ahí donde Donde tienen La carnicería Y este Y pues ahí Me Empecé a juntar Ahí en un tiempo Una racha Que me empecé a juntar Ahí con ellos Y Pues ahí conocí Mucha raza De 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 la De la musicada Porque Pues Pepito tenía Tenía algo Tenía carisma Tenía Él era Igual Muy Alegre Muy Desmadroso Y la chingadilla Entonces Hubo una Una etapa Y fue cuando ya Prácticamente Como que se reencontraron Mi papá ya no Ya no tanto Se juntaba con mi padrino Pero yo era el que Como el que iba Y lo saludaba Y esto y lo otro Este Y si Esa Esas Recuerdos Quedaron ya Para descanse Para descanse También Conmeviste con Carlos Este Carlos Salinas Con Carlos Salinas Es que su papá Tocaba el requinto Fíjate que No me acuerdo Pero Si me acuerdo Del papá De hecho yo fui Al velorio Al funeral Del papá De Carlos Nos conocimos Por Yo en una ocasión Como espectador Fui a No me acuerdo Donde Se presentaban En el Bambús Y ahí en Monterrey Y pues me gustó Me gustó Como Como tocamos Bueno Músicos Todas Este Y Nada más que Por alguna razón Pues yo me empecé A juntar Con Con Juan Luis Y Y si Si había Ese 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 saludo Con Con todo Pero Pues yo me empecé A juntar más Con Juan Luis Por Por Intereses Personales De que Pues nos íbamos De De rol De rol Entonces Este Y a lo mejor Con Pues con Carlos No había De esa manera O Quequeda Entonces Este Si de pronto Era más Con Juan Pero si Conozco a Carlos A todos A Chubuya A Maury A Rolly A todos De hecho Torrente Tocó en mi boda Torrente Torrente El de Juan Luis No Pero bueno Ya no andaba Ya no andaba Juan Luis Era de Charlie Eh si Porque Yo me casé En el 2008 Entonces Este Carlos Fue Carlos Fueron todos A excepción de Juan Fue Creo que era El Mante No se si lo conoce Muy buena cordonista Muy buena cordonista Sobrino de Luis González Luis González Oye De hecho Su papá Me lo topea una vez En el contrario vehicular Un saludo para el viejón El papá de Mante Andaba Andaba ahí Un saludo para Mante Y Cleme La pareja Y Toda la raza Toda la música Que nos conocemos Para el Chupacabras El famoso Chupacabras Chupacabras Si este Mucha raza Y que Que coincidimos En esto De la De la música De la artisteada Pues si Me iba mucho De De gira Con Con mi papá Cuando yo tenía Como unos Trece Catorce años O sea Me gustaba andar En ese rollo ¿No? Con Montañeses Si con Montañeses Y no iba A nada Más que Staff A nada Literal Pues Vamos a verlo A lo mejor le cargaba El estuche A mi papá O así Y pues fue una escuela Para mí Porque Pues entré Después Cargando las bocinas Y luego Víctor ahí Me enseñó un poco A ella A como conectar Y todo Y luego después Fui Agarrando el instrumento Y Este Y pues de alguna manera Me fui involucrando En la música ¿No estudiaste algo compadre? Estudié una carrera técnica De contabilidad Contabilidad Ajá ¿Sabes contabilidad? Pues ahorita ya ves que las Las cosas de contabilidad Como han Cambiado Este Pero en aquel entonces Pues Estudié Eso Nunca lo ejercí Ya Pero si Este Si alcancé a estudiar eso Este Y Y pues Siempre El negocio Siempre 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 Le di Por Por negocio Tuvimos Algunos negocios Y esto Este Y pues La vida me fue llevando Hasta donde estoy ahorita Este ¿En la música También te dedicaste Algo? Si Fíjate que Pues de hecho Con Con los montañenses Estuve Ya Después de que Fai su mi papá En el 2013 A mediados del 2013 Yo entré con Con montañenses Me hizo lo invité A Tilano A Tilano Este Pero entrando Entrando en el 2014 Yo tuve un problema Personal ahí Y me ausenté un poco Y luego después Pues ya Ellos ya habían conseguido Otra persona Este Y pues con Grupos ahí Locales Que de hecho Con Con este Con el Chupacabras Con Con mi compadre Mario López Este Con Luis Rojo O este Hicimos Uno que se Se llamaba O se llama Todavía creo Los Gendarmes De Nuevo León Este Hicimos ahí Pues un cuadre Para Para estar ahí Este Trabajando Y así Y este Y Y luego Pues ya Prácticamente Hicimos uno Allá en Santiago Nuevo León Con Con unos Javier Marroquín Y este Eliud Villalón Este Con el famoso Gusano Con este Este Amor Ahorita anda Creo que tocando La batería Con Eliseo Hicimos también Un cuadro allá Este Se llamaba Secuestro El grupo Y anduvimos así También O sea Tocando En Pues en bodas En fiestas En quinceñeras En Tuvimos una Tuvimos una aparición En un En un canal De Y de Cadereita Y con Gendarmes Iguales Estoy con Este En el canal Veintiocho Y cosas así Pequeñas Este Pero nunca Nunca Figuro tanto Este Nada más Era como para Tener trabajo Este Por lo mismo De que Ya sabes que La música Pues Si no Traes con Que eso Pues Este Le invertimos Para salir En la radio En la En una Estación De De radio Y pues Si es caro Si es caro Entonces no había Los recursos Para Para decir Voy a pagar un año De Para que me estén tocando Y si Sonó Solo Sonó una canción De cuatro meses La que grabó Antonio Vilar Estuvo sonando En la radio Cuatro meses Este Pero pues No había Como te digo Para seguirle Entonces pues Ya para este tiempo La música Era bien complicada Era para llevarla fuerte Si si Era más inversión Si si Era tener un buen padrino No había facebook O una buena Este Disquera Que te apoyara Era bien difícil ya O una oficina De representaciones Pero te digo Igual Las Las oficinas De representaciones Ya querían algo Ya Ya De seguro Ajá O sea No invertirle A Como dicen No gastar El parque En hurracas Creo que Para esta etapa Ya no Creo que No No pegaron Muchos grupos Son contados Los que han sobrevivido Esto ahorita Pues Torrente La leyenda Duelo Pero de Estados Unidos Si si Pero Si si No sobrevivieron Un grupo Muchos Muchos Se Se quedan En el olvido Si Se quedan A medias Ajá Porque ya no Era como antes De la disquera Así que Que Disa Que Apodaca Ya era más limitado La forma de poder crecer No Y quieras que no Este Pues Don Servando Era 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 una persona Que Que impulsaba mucho La música Norteña Y Y pues Ahorita ya no está Pues Ya no hay quien le impulse Ajá Este Digo Con todo respeto A A las personas Que quedaron ahí En su lugar Pero Si ha perdido Mucho Mucha fuerza Y más con esto De las redes sociales Que ya cuando Los grupos también Vieron la posibilidad De decir Mejor me manejo solo Pues Este Se quedaron un peso De encima Pero Afectaron a otros Ajá Si si Porque Pues repercutió Porque A lo mejor ya no había La misma Ya no había el mismo ingreso Para poder Seguir Este Impulsando Nuevas Nuevas Agrupación Bien Difícil para todos Y pues Nada más sobrevivieron Los pilares de la música Los que hicieron Buena trayectoria musical Algunos ya están en olvido Otros están vigentes Algunos Siguen picando piedra A pesar de que ya han Trabajado en su tiempo Si si Así es la música Actualmente Si Ahorita las modas Pues No estamos No estamos de moda Somos un clásico Pero no estamos de moda Como antes Que había muchos Muchos grupos Muchas oleadas La onda grupera Ya no está eso Está de moda ahorita Que el peso y pluma Que Pues si otras corrientes De La cumbia La cumbia del valle Si si Corrientes musicales Que a final de cuentas Todo viene Desde lo que empezó Nada más que obviamente Pues Este Lo han fusionado Con otros géneros musicales Pero si Este Definitivamente Le falta apoyo A la música norteña Porque Pues si Este Ahorita no hay quien Las personas que Pues de acá De California De Estas partes de acá Están apoyando Pero Bien macizo Todos ellos Por eso están Donde están Porque Porque los están Apoyando Bien fuerte En redes sociales En televisión En En radio En todas partes Entonces No sé Si te ha pasado A mi me ha pasado A veces Escuchar en el radio Una canción Que no te gustara Hacía primera Y Después de dos días Ya la andas cantando Si Porque te la ponen En el radio A modo de que De que Y luego pues ahorita La La información Pues le llega A gente más joven Y Y Y pues eso Esa raza trae otro chip Entonces Eso de la La antigua payola Hoy Hoy también Hay payola Disfrazada Porque Yo que me dedico En las redes sociales Por ejemplo En tiktok Eh Tiktok te paga a ti Por darle promoción A A una canción De No sé De Antonio Aguilar Perdón de Pepe Aguilar O de Alguien que sea de gente Yo hago un tiktok Con su música Y si tengo Diez mil reproducciones Me dan tanto Si tengo cien mil Me dan tanto Ok Una payola Disfrazada De De Pues de De que De videos De hacer videos Creativos Tuyos Ajá Pero tiktok Ajá Es lo mismo Además Se adapta el negocio Sí, sí Va evolucionando Para colocar canciones Ajá Es lo mismo Y ahorita pues Tú sabes que De alguna manera Las redes sociales Pues es Es lo de ahorita Los huercos Ya traen celular A los 12 años Y Y tienen acceso A todo eso Es como si llegaran A la grabata Unos huercos Estamos a dar Un millón de pesos Compadre Pero danos promoción Todo el año Venga ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo, compadre? Ah, pues con dinero baila Pero no, yo siempre he tratado de apoyar Lo que es la historia de la música norteña Y quien tenga la oportunidad De aprovechar El espacio, bienvenido Sí, la verdad que Estoy haciendo una labor Muy importante Para la música norteña Y para que la gente Sepa también la historia De las agrupaciones Este, digo Lamentablemente, pues Quisiera que hubiera estado mi papá sentado Aquí, platicándote Porque pues ahora sí que De la mera mata, ¿no? Este, pero pues Porque por lo que ya sabemos No se puede, entonces Nos toca Contar, a lo mejor Algunas mentiras Pero más apegado A lo que me platicaban Era lo que Lo que mi papá Me platicaba De sus vivencias Pues de anécdotas De todo tipo Y este Y pues te agradezco El espacio y todo ¿Qué tal la vida Aquí en Estados Unidos? Bien Pero Este Pues mis hijas Están Se adaptaron Muy rápido Deja tú Ya no van a querer Volver a montar Sí, de hecho Este, no Ya no es opción Pero van a volver Te lo digo porque Mi compadre Adrián González El que estaba con la firma Sí, sí El que está en voz de mando ahorita Ajá Me dice que sus hijas No quieren regresar Sí vienen Sirven una semana Pero otra vez para atrás Sí, sí Que ya sirven aquí vida Sí, dale cuenta que no Les he platicado así De que Y No No es opción Este Este, entonces Pues Nos adaptamos Yo me tuve que adaptar Ahora sí que O te adaptas O te adaptas Ajá Y este Y cuando pues recién llegué Pues tú sabes que El El gusanito de la música Pues no No deja No deja Este Y Y me pregunté Oye pues ¿Dónde puedo? Ah pues en las pulgas Y fui a A la pulga del 290 Que se llama La La carretera Una pulguita Así Una pulga Así pues Casi de 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 gente Pues hispana La mayoría Vamos Vamos ahí La gente hispana Y este Y Y estaba tocando Un grupo que se llama LB LB norteño Que radican aquí En En hostia Solupa Jerry Es el El de Es el Es el caimán del grupo Este Y Y Y estaban tocando Y le digo Al 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 del audio Al ingeniero de audio Que Víctor Este Le digo Oye Diles que si me dan chance De echarme una rola Y este Y fue a decirle a Jerry Y Jerry dijo Si pues que subo Y Y en eso Esos chavos El Baincista que traen En ese momento Ya andaba por salirse Si Entonces Toco con ellos Y pues les gustó Lo que hice Y Todavía hicieron una audición Y Y Fui a la audición Llegó otro vato También ahí Pero era más como Tropicalón Era Era de Coahuila Creo el chavo Muy bueno Y aparte cantaba Que esa era La desventaja mía Que dije Y ya Así que ya Ya no quedé Y este Y de hecho Te digo Andaba el güero El de liberación Este José Juan Y andaba Un Beto No me acuerdo el apellido Tocaba el acordeón Anduvo con un grupo Allá en Monterrey No me acuerdo Me platicó Pero Se me olvidó Este Bueno en total Que eran dos de Monterrey Los que andaban ahí Entonces No pues Haz de cuenta Que ya Con la audición Me quedé Y empecé A trabajar con ellos Y este Y pues Con ganas Porque Eran dos de Monterrey Entonces ahí Más o menos Nos Nos ganchamos Y pues ahí Tocamos En fiestas Y en bares Y restaurantes Y todo Este Y una vez Este Jerry Me Me dice Oye Este Anda un chavo Que quiere un Beisista Este fin de semana Este Por si quieres Pues te paso el número O le paso tu número Y le digo Si pues Pásale mi número Entonces me marca Esta persona Y este Y me dice Oye pues vamos a A trabajar Le digo Ahora sí Fuimos ese Ese fin de semana Y les gustó También Lo que hice Y empecé A trabajar Con los dos grupos Y a estos chavos Les dije Mira cuando no tenga Trabajo con LV Norteño Trabajo con ustedes Y así anduve Hasta que Hasta que se fue Como reforzando Más el Cuadrito Porque era Nada más Tres Si El cuadro ese Que me habían invitado De parte de LV Y Y pues me Empecé a ganar Más dinero Porque Porque este Éramos tres Nada más Y acá éramos cinco O seis No me acuerdo Era mucha rosa Ajá Entonces Empecé el mejor Con ellos Y empecé Y ya le dije Hablé con Jerry Le dije Sabes que este Pues se me hace que Me voy a ir Para acá No porque Pues Ya hay algo más Más Este Formado Empezamos a comprar ropa Y todo Y nos pusimos los cuervos Los cuervos Ajá Y fuimos al Tengo Talento Y Pasamos la primera etapa Y en la segunda etapa Quedamos Este Fuera Este Pero pues Estuvo bien la experiencia Porque pues ya Regresamos para acá Y ya Pues más gente Y que Ah pues Salieron allá En el Tengo Talento No sé si te ha tocado Ver el programa ese Además he visto uno Que no sé si sea ese Pero se llama America's Coast Talent No Este es Es más latino este Sí De Univision o algo así Es de Estrella TV Ok Sale Pepe Garza Pepe Ah sí Sí he visto Algunos TikToks Como es estadounidense Pues acá no llega mucho Monterrey Exacto Pero sí he visto El TikTok Bueno no sé si todavía Ahorita Para nosotros Nos tocó Pepe Garza Gerardo Ortiz Ana Bárbara Y Y este Don Cheto Don Cheto Esos eran los jueces En Cuando nosotros Nos tocó Y Ahí tienen a Pepe Garza Como el más Estricto En cuanto a Porque pues Es compositor Es un maestro Músico Entonces Bien pesado Ajá Entonces pues Él era el Como el más Este Directo Para decirte las cosas Ya nosotros La neta Nos fue bien Los comentarios De En las dos En las dos canciones Que escogimos Este le gustó Lo que hicimos De acuerdo En base a los comentarios Y este Y hubo buenos comentarios Por parte De los jueces Este Pero y luego Regresamos Y como que Pues algo Pasó Que ya no funcionó Nos separamos Y ahorita Ahorita Traemos un cuadro Un proyecto Que se llama Los de la barba Todos tienen barba Todos tenemos barba Los de la barba Y ahorita la traigo Cortito Que ya la traía así Y el del El de los quinto Que se llama Quil López La traía así La traía Pero ya Se la Se la acaba De cortar un poco Está padre el concepto Está padre el concepto Y este Y está Fabián Maya Y no hay No hay No hay aguilera De por ahí De piedras negras Y conformamos el grupo Está el papá de Fabián También en la animación Y Pues nos va bien aquí Tenemos trabajo Casi Cada fin de semana Oye A tu jefe Y a ti No se les dio el canto Para nada Mi papá sí Tu papá sí cantaba Sí, mi papá sí cantaba De hecho Mi papá tiene Grabaciones Cuando Después de Nicandro Cantaban Hilario Marroquín Y mi papá Este Ahí se Se cambiaban las voces En montañeses Sí Hay una Hay En esa En esa etapa Falsa Este Todo es falso Pero tú eres mucho más Esa La canta Mi papá Este ¿Cómo se llama? Que mi negra También La que Grabó también Invasores Este Hay varias Ahorita no No me acuerdo Pero sí Entonces tu papá Sí Había cantado Sí cantaba Mi papá sí cantaba Sí Alto o bajo Así a las dos Así a las dos Pero casi no le gustaba Serle cantante Por decir O sea porque no Lo que pasa es que Este Mi papá Como que a lo mejor Viendo él Que alguien A lo mejor Podía hacerlo mejor Pues O más Apegado A la voz Y cuando entra Ángel Pues Ángel Pues está Chavalón O sea No sé cuántos años tendría Pero Entre Veinticinco Y treinta Yo creo Y en una foto Se ve Se ve muy chavo Y pues su voz Era Melodiosa Era más así Mi papá Era como que La voz más este Más braviada No sé cómo Más norteñota Sí Algo así Apenas oírlo Y te puedo dar un punto de vista Pero no te oírla de falsa Ahorita ponemos Falsa O una de esas Este ¿Qué te voy a platicar? Ahorita que platicábamos De las voces El cuadro de Atilano Y el hijo de Pompeyo También me tiran A Pepe Pepe Flores Sí Lo vi en un video Y se me hizo así Como que Topo a cero Topo a cero El concepto montañés Como que no Cuadraba Pero es que Sí se Cuando me tocó a mí Pues En la etapa Los seis meses Que duré Este Andaba Tino Moya En Paz Canse Y Y Tino Moya Tenía la voz así Melodiosa también Era Este O sea le quedaba Le quedaba Y este Y Y pues Creo que tiene Muy Falleció Entonces Como que ¿A quién? O sea No había Como muchas opciones Ahorita de hecho Creo que anda No me acuerdo Cómo se ha pedido Se llama Juan Le dicen Juan el oso Este Anda Anda él Ahorita creo Este Y pues Él también canta así Tipo Ellos De hecho Ellos traían Un concepto Que se llama El cuarteto imperial Ok Era Tino Moya Era Juan el oso No me acuerdo El guitarrista Y otro se llamaba Rafael el paisero Este Y Y muy bien O sea Este Cantaban A dos Tres voces A veces Y pues Música Bohemia De Como de tríos Y así Y este Y pues Las voces eran Pues así Melodiosas Tu padre también llegó A cantarle presidentes No Fíjate Con montañeses No 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 creo que Les tocó hacer Este En cuestiones de campañas Políticas Este A algunos Gobernadores Sí Pero O sea Tocarle Cantarle No tocarle O sea Montañés Tocarle En En campañas En 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 eventos Cívicos También De De ciertos Municipios Este De hecho No sé si has visto Un video De Jesús Soltero En donde Sale montañeses Estaban Estaban bien jóvenes En ese En ese Los acabo de Apenas ver Como que los Acaban de subir Yo creo No sé Este Y Con Pompeyo Ya Un Pompeyo Un Pompeyo Donatilano Ángel El cuadro El cuadro Que Con la Plaza Creo que fue En Santiago La plaza Pero Llenísimo Era un Aniversario Creo De Montañeses O algo así Creo que El 50 Aniversario Una cosa Así No estoy muy Suro Pero La plaza No Veías Un espacio Libre Ok Pues ya Resumiendo Lo que es El concepto Montañeses Es un hombre Que Es una marca Comercial Como decir Pepsi Coca-Cola Es una marca Comercial Que ya se Rige por Por registros De marca Y Pero en realidad Ya no hay Originales Solamente es Un registro Si solamente Es un Papel Un seguimiento Un seguimiento Porque pues Obviamente Y si había Personas que De pronto Con el cuadro Así como 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 el video Que Este Que decía No Pero pues Estos no son Originales Y No Pues es que Los originales Ya se murieron Entonces Es que Como le hacemos Igual también Con el Centro Negar Son los Piratas Pero Hay Cierta Legitimidad En los Músicos Igual también Con la Tilano También la Legitimidad Está Tilano Está El hijo De Pompeyo Claro Si Si O sea Tienen Cierto Cierto Derecho Y Ya En Cuestiones Legales Pues ya Ellos Decirán La verdad A mi Ni Pues ni me afecta Ni me beneficia Porque pues Yo no como de ida Ni de una parte Ni de la otra Digo solamente Pues la verdad Lo que Lo que es del César César Siento yo que Tanto una parte Tiene Derechos Como la otra Es correcto Y ya nada más Ahí pues Las cuestiones De los registros Pues yo no sé Como estén Pero Pues de que De que De que tienen derechos Si Ambas partes Así es Pero pues ahí Ya es Conflicto de interés Y ya es Compare Que es lo que echas De menos De Monterrey Pues todo Compare Especialmente La familia Dice mi compadre Huerta El de San Antonio Que el que viene A Estados Unidos Ocupa Muchos huevos Huevos en la mañana Huevos en la tarde Y huevos en la noche Todas horas Y este Y ahorita pues Tengo a mi familia O sea Mi esposa Mis hijas aquí Hubo un tiempo Que no las tenía aquí Pero por eso Ahorita pues Mi mamá Claro Mi mamá Pues mis hermanos De alguna manera Pues pueden venir Pero mi mamá Desde que mi papá falleció No quiso sacar La visa Ni nada Este Y obviamente Pues nadie esperaba Que yo fuera A tomar la decisión Esta Ni yo Ni yo lo sabía Entonces Mi mamá Dejó la visa Ya Ahí En el olvido Y este Y pues no 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 quiere venir O sea Siente que ya Que Que no aguanta Un viaje así De Tan largo Claro Entonces este Pues eso es Lo que más Extraño Este Al jefa Hola A mi mamá Un saludo para tu madre Desde aquí Desde Desde Austin Austin, Texas Si Este Es duro Este Pero A veces Así son las cosas Así es Por querer tener Una mejor vida Exacto Si Por buscar una Como No sé Esto Esto Puede ser algo Que Que va a depender De muchas cosas De cada quien Como lo piensa Pero en su momento Fue lo que yo pensé El El darle Una opción Diferente a mi familia En un futuro Este Sin saber A lo que me enfrentaba O a lo que A lo que tenía que hacer aquí Pero Pues ya se dos bien Este Estamos bien Este Y Y Y pues nada más Con eso De extrañar Obviamente Pues también La comida Compadre Porque Aquí puro Puro Pura harina Yo pensé que Miren Traen los saquitos De ahí En papelados Ahí Para llevartelos Chihuahua No Pero Este Si Eso es más que nada Obviamente Pues también La raza Ya sabes Este Las clásicas Cacidas Al Al Pilos Ahí A A Echar Cotorrea Todavía están Todavía están Si 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 Pues ya Ya Pilo De hecho Yo cuando Antes de venir Le llevé La La foto Y Y Quedó Quedó De ponerla Es que Creo que Remodeló Ahí Si No me Tiene Muchas Fotografías Y Muchos Muchos Marcos Y Cuadros No hay Ni Pared Para Colocarlos Pero Me imagino Que debe Estar la Fotografía Igual Le comento A Don Pilo Para que La marque O me La pase Para yo También Marcarla Acá En la Brabata Si Estaría Tengo Tengo Nada más Un disco Marcado De De Montañeses Cuando Pues Ahí Tengo Esa Portada De Ese Disco Si Igual Ahí Todavía Hay Camisas De De hecho Yo me había traído El bass De mi Papá Para Acá Si Porque Me Vine Este Una Donde Yo vivía En San Nicolás Entonces Un Día Este A Una Tocada Con Con Los Gendarmes Me Iba a hacer Calor Y Y Entonces Cuando Llego Este Llegué En taxi Y empiezo A bajar Las cosas Y El Bajo Lo 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 Deje Recargado En 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 El Carro O sea En el Carro En el En el Mío Afuera De la Cochera Y Meto Todas Las Cosas Menos El bass Y Pues Me Lo Robaron Si Guau Era un Bajo Así Como Negrito Si El 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 video Que está Ahí Grabando En En La Plaza Ese Ese Bajo Ah Bueno No Ese Es el De Mi Papá El Que me Robaron Era uno Que yo Tenía Ah Ok Ok Y Entonces Me Tuve que Traer El De Mi Papá Para Pues Para Jalar Por si Salía Algo Entonces Este Pues Lo Tuve Aquí Este Por si Acaso Pero El 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 Jerry El 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 Tenía BASE Entonces Me dijo No Pues Úsalo Ah Pues Empecé a Usar Ese Pero Cuando Me Cuando Me Voy Con El Otro Con 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 Los Cuervos Ahí Tuve que Usar El El Mi Papá Pero Pero Hacía mucho Ruido Si Hay que Ajustarlo Entonces Este Pues Era Ese Ese BASE Mi Papá Yo creo Que Como Más Hace 40 Años Mismo Bajo El Mismo Bajo No Lo Cambiado Por Nada Y Este Y Le Costó 20 Dólares No Manches Lo Creo que En Los Ángeles Pero Es Un Bajo Digamos Pues Está Viejo Si Si Pero Pero Así que Como le dijeron A A A Padrino Que Estaba Afinando El Bajo Quinto Y Que Alguien Le Dijo No Ese Bajo No Da Como Que No Da Si Tengo Una Quinta Y Tengo Un Rancho Si Ha Dado Este Que Orgullo Que Con Un Bajo Pues Hiciste Tu Vida No Si No Cambiaste Por Nada O sea Fácilmente Yo creo Más de 40 Años Mucha Raza Me Incluyo En Nuestro Primer Bajo Lo 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 Regalamos X Y Otro Y Otro Y Otro Y Estás Cambio De Instrumento Fíjate Que Yo Soy De Hacer Un Pensamiento De De Con Uno Ahorita Tengo Van A decir Que es Presunción Pero No Porque Este Tengo Tengo Tres Y Uno Acústico Y Tengo Un Bajo Quinto Que Me Vende El Chopacabras Este Y Pero Nada más Uso Uno Y Y Y Y Los Otros Era Con 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 La Dedicación Que Yo Esperaría Que Pero Bueno Pues Hay Algo Se Algo Algo Es Algo Este Y Si Ese Bajo Me lo Traje Yo Y Luego Una Vez Que Vino Mi Hermano Le Dije Sabes Que Porque Mi Hermano En Su Casa No Si Si Lo Hizo No Pero Tenía La Intención De Hacer Como Como En Una Vitrina Poner Una Foto Mi Papá El Baze Alguna Camisa Y Así Este Creo Que Si Lo Hizo Mi Hermano Gilberto Marroquino Le mando Un saludo Mi Hermana También Lourdes Marroquino A Mi Mamá A Todos Mis Sobrinos A Toda Mi Familia Andale Algo Así Este Y Y Y Creo Que O sea El Se Lo Llevo Porque Le Dije Sabes Que Aquí Se Me Va Quebrar O Le Va A Pasar Algo Y Mejor Que Esté Creo Que Estaba Mejores Manos Allá Contigo Y Si Creo Que Le Hizo Algo A ver Si Nos Manda La Fotografía Para Que Nos Demos Una Idea De Cómo Quedó Ese Homenaje Ese Homenaje Si Compario Muchas gracias Por la Entrevista Este Me Me Tomarme En Cuenta Este Para Mí Es Un Honor Hablar De Mi Papá De Su Historia A lo Mejor Por Cuestiones De De Que De De La Memoria Que Que No Me Acuerdo De A lo Mejor De Muchas Cosas Pero Más O Menos Es Resumir En Resumidas Cuentas Es Lo Que Lo Que Lo Que Mi Papá Fue En Montañeses De La Excelente Muchas Gracias Por La Entrevista Saludos Amigos Gracias Saludos Gracias Ahí Quedamos